Hola, soy Pau Conilla, les mando un beso a Somos El Espectador. Paulina, en este mismo escenario hemos visto a grandes figuras. Y a muchas les hemos dicho que van a ser figuras internacionales y lo han sido. Y creo que tú también eres una proyección de eso. ¿Tú cómo te sientes? Estoy muy feliz, muy emocionada y aquí ya preparándome para Las Vegas. El éxito llega rápido. ¿Cómo sostenerlo? ¿No te preocupa eso? No, al contrario, ya cuando estás en el éxito tienes que mantenerlo y seguir adelante. Porque si ya te vieron en la cima no te pueden ver abajo. ¿A qué le atribuyes este éxito tan acelerado? ¿Habrás nacido para este deporte? Porque te vemos en la plataforma segura, alegre, contenta, sin sufrir, sino disfrutando lo que estás haciendo. Yo creo que esa es la clave del éxito. Lo disfruto mucho más que hacerlo pesado, lo disfruto cada día. Pues la gente tiene que tener la mira en ti porque va a haber muchas satisfacciones para este país. Así es, muchas gracias.